El grano 552, teléfono 4343-1161. Y ahora, ¿viste la rusita? Eduardo Esteban, señores. Extraordinario, muchas gracias. Que hace cartomagia de la buena también. Estuvo muy bien, Inga, ¿eh? Excelente. Excelente, yo lo creo. Porque a veces la gente tiene el concepto de que la mujer no está en el espectáculo de la magia. Qué machista que soy. No, 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 nosotros no. La gente tiene ese concepto. Y realmente hay magas realmente extraordinarias. Ella es una de ellas. Pero, de todas maneras, por más cosas maravillosas que podamos hacer, no existe ni la magia, ni el hechizo, ni el embrujo que se pueda sobreponer al embrujo que ella causó en Bianco y en Bosco, con esos ojos claros. Pero, hoy yo tengo acá, sentada en mi mesa, una persona con la que tengo particularmente un afecto muy especial. Y aprovecho esta oportunidad tan sentida para mí. En una oportunidad, alguien dijo que creer que el universo es obra de la casualidad sería como creer que pudiéramos arrojar todas las palabras al aire y que en el suelo cayera un perfecto tratado de filosofía. La persona con la que voy a hacer un recuerdo y voy a guardar las mismas cosas en mi corazón fue mi querido amigo Charlie Brown, con el que hacíamos un experimento con los naipes a ver si realmente las cosas eran verdaderamente casualidad o en alguna de esas leyes había algo, algo que alguna vez fallaba. Tengo, obviamente, 52 cartas de póker. Que vamos a hacer lo siguiente, voy a separar en dos montones, las vamos a mezclar de esta manera. Vamos a mezclar estas otras cartas para perder el control total. Y te voy a pedir, Silvio, que cortes por cualquier lugar. ¿Una sola vez? Una sola vez. Bien, porque con estas cartas voy a hacer una mezcla de estas características. Las cartas cara arriba y cara abajo. Tito, ¿usted se anima a cortar? Sí, te doy. Por favor. Bien, porque con este corte vamos a hacer lo mismo. Voy a mezclar las cartas cara arriba y cara abajo. ¿Qué le voy a hacer? Silvio, ¿querés cortar nuevamente? ¿Otra vez? Sí, otra vez. Es indiferente. Perfecto. Porque voy a mezclar nuevamente las cartas boca arriba y boca abajo. Estoy totalmente desorientado, sí. Te pido, por favor, que me digas si querés que gire el paquete de la izquierda o el paquete de la derecha. Es indiferente. ¿Este arriba de aquel? No, no, lo vamos a girar este para mezclarlo. Ya. Un caos mucho mayor. Fíjate que tengo todas las cartas... Mezcladas. Perfectamente mezcladas. Pero aquí tengo algunas predicciones. A ver. La primera de ellas, Silvio, dice 23 cartas cara abajo. ¿Es correcto? No, 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 no puede ser. Tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis, diecisiete, dieciocho, diecinueve, veinte, veintiuna, veintidós y veintitrés cartas cara abajo. Ni una más, ni una menos. Pero esto demuestra que no todo es obra de la casualidad. Porque tengo una segunda predicción. Silvio, en este desorden, quince cartas rojas. ¿El lomo rojo? Sí, cartas rojas. Ah, cartas rojas. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce y quince cartas rojas. Pero claro, como esto no es obra de la casualidad, tengo una tercera predicción. Nueve cartas de diamantes. ¿Es correcto? Nueve cartas de diamantes. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho y nueve cartas de diamantes. Si tengo una cuarta predicción, seis cartas de corazones. Una, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Si tengo una quinta predicción, todas las negras, Silvio, dice, son picas. Una, bueno, esta la dejo, dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete. Pero claro, tengo una sexta predicción. Esto demuestra que nada es obra de la casualidad. A ver, a ver. Excepto el seis de tréboles, que es la única carta. Impresionante, viejo. Muchas gracias. Muy buen. Eduardo Esteban, sos un fenómeno, realmente. Ya agradezco. Uy, 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 qué barro. Como decimos con Bianco, podrán superarnos, pero igualarnos jamás. No, realmente felicitaciones. Muchas gracias. Muy fuera de serie todo esto. Bueno, ha llegado el momento de presentar a una muchacha. Joven, bonita, simpática, buena voz. Una presencia muy moderna en el tango. Por su estilo, por su clase, por su calidad. Va a cantar María José Mentana. Ustedes la conocen, a nosotros también. Ustedes la quieren y nosotros la queremos y la admiramos también. Gracias. 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 Gracias.